Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Entre las simpáticas historias que cuenta George Bandeman, está la de un fakir de la India que inventó una fórmula para hacer oro. Este pícaro viajaba de lugar en lugar en busca de ingenuos que estuvieran dispuestos a pagar por su milagrosa fórmula. Cuando llegaba a un pueblo, anunciaba su oferta y en poco tiempo la gente lo rodeaba. Echaba agua en un recipiente, añadía un colorante y repetía ciertas palabras mágicas. Mientras agitaba el agua, entonces de alguna manera lograba distraer la atención de los curiosos y aprovechaba para dejar caer unas piedrecillas de oro en el recipiente. Después vaciaba el agua y, milagro, en el fondo del recipiente aparecían las pepitas de oro. Como cada día sale a la calle un tonto, no faltaba quien estuviera dispuesto a pagar para hacerse rico. Y cuando aparecía la víctima, el fakir compartía su fórmula secreta con él a cambio de dinero. Usted debe hacer exactamente lo que yo hice, pero cuando diga las palabras mágicas, no tiene que pensar en el mono de cara colorada, decía Fakir. El mono de cara colorada, preguntaban asombrado el comprador. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, decía Fakir, que si usted piensa en el mono de la cara colorada, las palabras mágicas no surtirán efecto. No es fácil imaginar el resto de la historia. Cuando el comprador quería aplicar la fórmula mágica, no podía sacarse de la mente esa frase, el mono de la cara colorada. Pues mi amigo, algo similar ocurre en la vida cristiana. Nos concentramos tanto en nuestras faltas y defectos, que a veces olvidamos por completo el poder de Dios para perdonar esas faltas. Y por supuesto, Satanás se regocija porque cuando nos hace pensar en los malos que somos, perdemos de vista a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo. Jesús nos limpia de todo pecado. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 7. Pues mi amigo, cuando ores, apreciado joven, no pienses en el mono de la cara colorada. Tus pecados, en cambio, contempla a Jesús. Si has caído, pero te has arrepentido, su sangre preciosa te limpia de todo pecado. Padre Celestial, en este día ayúdame a contemplar la belleza del carácter de Cristo y a confiar en su poder para perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.